Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Voy a hacer un video para alguien que me preguntó cómo cargar una batería con una pantalla solar. En realidad no hace falta ni inversor, ni cargador, absolutamente nada. La misma corriente de la pantalla la vamos a poner en el vehículo, en el auto, ya le voy a explicar cómo, y el problema es resuelto. Si usted tiene una pantalla como esta, o puede ser más chica, es muy fácil de cargar una batería de auto. Por ejemplo, en este caso me decían que es un auto automático, que hay que pecharlo, y está en el campo, en una zona donde no hay corriente, y se les complica bastante. Entonces, con este sistema, simplemente una pantalla, no necesita poner cargador de batería, inversor, nada. Miren, yo acá atrás tengo dos cables, uno es positivo y el otro es negativo. He hecho una prolongación, lo voy a dejar ahí, una prolongación. Al positivo le puse rojo y el negativo negro. Estos dos cables son directamente la salida de la pantalla. Bueno, ¿cómo se carga una batería de automóvil? Se pone el negativo, que es este, a cualquier parte del chasis, el negativo a cualquier parte del chasis, y el positivo, al positivo de la batería. En este caso, el positivo es este. El que va a chasis es negativo, y el que va a positivo no va a chasis, que es este. Incluso en este vehículo está rojo. Y ahora lo voy a poner ahí. Miren la chispita. Ahí ya empezó a cargar. Espero 15 minutos, 20, hasta que el auto dé arranque, y esto funciona perfectamente. Para comprobar cuánto está cargando, voy a poner un foco. Después voy a poner un tester también. Este foco va a comprobar que, primero lo voy a conectar solamente el foco a los dos extremos de la placa. Debería funcionar, no sé qué pasó. Ahí está. Ahí está funcionando. Los dos extremos de la placa, el foco. Ahí se dan cuenta que hay energía. Esta placa que yo tengo es bastante grande. ¿Placa o pantalla solar? Porque me preguntaron también qué es lo que es una placa solar. En realidad es una pantalla solar, que es esa. Bueno, miren lo que pasa. Yo voy a poner el negativo a masa, y el positivo a través de un foco. Ahí se está cargando la batería. Así de simple. Solamente tiene que esperar unos 15 o 20 minutos, sin sacarla, sin nada. No le va a pasar absolutamente nada a la batería. No tiene corte, no tiene regulador de carga ni nada, pero usted lo controla. Porque generalmente el regulador de carga es cuando usted no controla. La deja y que se cargue al máximo. En este caso usted necesita usar el auto. Entonces está esperando 15 o 20 minutos, o media hora, depende. La pantalla y se saca el foco. El foco es para que usted vea. Se pone acá. Y va a ver. En este momento se está cargando. Yo no pude. Este cable es el que va hacia la placa. A ver. Les voy a hacer otro comentario. Me han visto con un micrófono artesanal. Acá se supone que como soy inventor tenía que resolver este problema. Cuando hacemos videos al aire libre, siempre aparecen los sonidos ambientales. En este caso tenemos un sonido bastante fuerte. Una persona que está construyendo. Están con una radio andando. Entonces, ese es el drama de ser inventor. Me dice inventate algo para ponerlo. Bueno, en este momento agarré un alambrito y le puse cinta al micrófono. Bastante precario. Espero que me disculpen. Yo voy a comprar uno original. Para este caso. En el caso de los interiores que hacemos no hay ningún problema. Lo que me quedaría por probar es poner un tester para ver en este momento cuánto está cargando. Bueno, ahora traje el tester, que es este. Lo voy a poner en amperes. Esto es al margen para el que entiende electricidad. Al que no entiende nada, pone el positivo al positivo de la batería y el negativo a chasis. O al negativo de la batería. Listo, espera y se va a cargar. Si no tiene una pantalla grande como esta, una más chica, va a demorar más. Pero lo va a cargar. Pero al que le interese algo de electrónica, le voy a mostrar cuántos amperes en este momento está cargando. Porque va a depender de la carga que tiene la batería y la potencia de la pantalla y del sol también. Lo voy a poner en amperímetro. En amperímetro 20 amperes. Va a marcar el máximo de escala. Ahí. Y este tiene que ir acá. Ahí está en amperímetro. Pero, ¿qué voy a hacer? A ver, lo voy a poner acá. Y voy a intercalarlo en serie porque los amperes se miden en serie con la intensidad de la corriente. Saco el positivo. Se lo pongo acá. 2 amperes. Está cargando 2 amperes. La pantalla me está cargando 2 amperes a la batería. Y una carga lenta muy profunda. Si lo hacen dos o tres veces, el vehículo funciona perfectamente. ¿Qué hice? Lo puse en serie con la batería. Lo vuelvo a poner en el mismo lugar. Y si quiero saber el voltaje que tiene la batería, ya debe estar cargada bastante. Porque en realidad tenía un poco de carga. Y la prueba la hice después que lo puse en carga. Voy a medir el voltaje. Debe estar 13 volt, 12, y pico. 20 volt. Lo mido. El voltaje se mide en los dos extremos de la batería con el tester puesto en volt. Mire. 12,99. Ya casi está cargada. 13, 13. Se sigue cargando. Está de primera. No tiene corte. En realidad tiene que cortar a 13,8. Mire, 13,1. 13,1 sigue subiendo. 13,1 sigue subiendo. Si demoro más, va a seguir a 13,2. Y ahora, ¿qué voy a hacer? 13,2. Ahí tenemos 13,2. Está cargando espectacularmente. A 2 amperes por hora. Es suficiente con 2 amperes por hora. 13,3. Esto va a llegar a 14 y mucho más porque no tiene corte. Pero yo ahí podría arrancar el auto. Incluso con la pantalla puesta. Si tiene algo de carga, no es problema hacerlo arrancar con la pantalla puesta. Si está seco, a veces sí porque se va el consumo de la pantalla. Voy a subir al auto. Esto lo voy a hacer arrancar. Y debería arrancar. Miren el motor como se pone en marcha. A ver si le doy a arranque. En realidad no lo probé cuando estaba sin carga. Pero ahora se los voy a probar. Creanme porque anda esto. Ahí arrancó. Espectacularmente. Sin cargador, sin inversor. Lo voy a parar. A ver si arranca de nuevo. Arranca perfectamente porque con 13 volt la batería está súper cargada. Otra vez más le voy a ver. Es una maravilla. Es una maravilla. Cuando la carga es lenta, la batería se reacciona. Muchas veces hay baterías sulfatadas, como hablaba en los otros temas. Y es muy interesante cuando la carga se hace lenta. Bueno, esta conexión es el positivo de la pantalla al positivo del cable. Que yo lo puse con una roja. Y el negativo de la pantalla al negativo. Hay conexiones atrás. Que no son como este de fichas. Sino que hay tornillos. A ver si entra la cámara acá atrás. Acá atrás. Ahí dice positivo. Ahí hay una cruz. Es el positivo. Y acá una raya que es el negativo. Hay sistemas de pantalla que no es como esta. Tiene unos tornillitos. Bueno, busquen el positivo al positivo de la batería. Y el negativo al negativo. Es así de sencillo. Simplemente. Positivo de la pantalla al positivo del auto. Y el negativo de la pantalla al negativo del auto. Esperan entre 10 y 15 minutos o 20. Y el auto va a funcionar. Con este sistema no necesita cargador ni regulador. Nada. ¿Por qué no regulador? Porque no lo van a dejar. Ustedes se van a ir. Lo van a ir controlando. Necesito que comenten. Y nos den like. Para ir mejorando el canal. Según las estadísticas que tenemos. Que YouTube nos provee. El 90% de la gente que ve nuestros videos. No se ha suscripto. Y yo lo único que le pediría. Es que se suscriban y denle en like. Porque eso a nosotros nos favorece. YouTube nos mide por la cantidad de movimiento que tengan nuestros videos. Si les interesa. No les pido dinero. No les pido nada. Simplemente. Se suscriban para que tengamos una buena apreciación en YouTube. Y eso nos obligue a hacer más videos. Amigos. Hasta la próxima. Con un video más interesante el que sigue. Hasta luego.